Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a Territorio Android. Hoy venimos con un vídeo de juegos, y concretamente de tres de la categoría arcade. Son juegos sencillos, con una dinámica fácil de entender, y que nos sirven para pasar estos típicos ratos de aburrimiento en el autobús, en el trabajo, etc. Y bueno, a más de un usuario os gustará. Así que vamos a ver lo que nos ofrece, cómo funcionan y sobre todo si es de vuestro grado. Lo vemos a continuación. Bueno, pues ya estamos listos para analizar los tres juegos que os traemos en este vídeo. El primero de ellos es Planet Leap, y acaba de llegar a Google Play recientemente. La dinámica es muy sencilla y la pillaremos pasado un rato. Tenemos un astronauta que debe ir ascendiendo por la pantalla del juego, y para ello debe ir saltando de planeta en planeta para no caerse. De planeta o entre las distintas paredes de los márgenes del juego. El astronauta va girando a lo largo del planeta mientras lo mantenemos en ellos, pero si lo tenemos demasiado tiempo, el planeta acabará desapareciendo y nuestro astronauta se caerá, por lo que debemos saltar rápido entre ellos. La dinámica al principio os costará un poco, os frustrará quizás y os sacará de los nervios, pero luego es muy sencillo y la verdad que engancha bastante. El muñeco va girando, el astronauta va girando alrededor de los planetas, y el salto a veces os puede pillar un poco desprevenido, ya que toma una trayectoria que no os gusta, se os sale de los planetas, etc. Pero la verdad que una vez que lo habéis cogido el truco, pues os gustará bastante jugar y os hará pasar un rato agradable. Mientras que vamos subiendo en nuestra trayectoria, pues podemos ir recogiendo monedas que nos servirán para desbloquear otros astronautas distintos y otras funcionalidades del juego. Cuenta con tres niveles de dificultad, uno normal, otro más difícil, y otro ya tope de dificultad, muy difícil, bastante chungo, y que desbloquearemos si vamos pasando niveles y si vamos consiguiendo puntuaciones cada vez más altas. El segundo juego que os traemos en esta ocasión se llama Don't Dash the Spikes, y se encuentra en Google Play ya desde hace algún tiempo, pero bueno, quizás de vosotros no lo conozcáis. Bueno, en esta ocasión en vez de tener un astronauta, pues tenemos un pequeño pajarito, que lo que tiene que conseguir es rebotar entre las distintas paredes de nuestro teléfono, es decir, las que nos ofrece el juego, pero sin tocar los pinchos que nos van saliendo. Puede parecer muy sencillo, pero la verdad que cuando llevamos unos cuantos saltos la cosa se complica, y los huecos donde podrá aterrizar nuestro pájaro son un poco más difíciles de conseguir. Si pinchamos en los picos, pues obviamente se acabará la partida y debemos comenzar de nuevo a jugar. Durante el mismo juego, pues podemos recoger unos caramelos que son puntos para desbloquear funciones del juego. Tiene este modo de juego, pero también cuenta con otros, como es el de jugar contra otro jugador en modo de multipantalla, es decir, en un lado del teléfono jugará nuestro oponente y en el nuestro, pues nosotros. Y bueno, la temática es lo mismo, el primero que pinche en uno de los picos, pues habrá perdido la partida. Otro modo de juego, el de la cueva. En esta ocasión el pájaro realizará lo mismo que en el modo básico de juego, pero no veremos nada. La pantalla estará en oscuro, salvo por una pequeña linterna que tiene el pájaro en su cabeza, y que podemos ir orientando para ver si nos vamos a chocar con un pico o no. Y el último modo de juego es el modo de duelo, donde nos enfrentaremos a distintos pájaros del propio juego y que conforme vayamos pasando los niveles, pues se hará más complicado. El pájaro oponente tardará más en chocarse contra los picos y nos costará más ganarle. Todos los puntos que vayamos consiguiendo en estos modos de juego, pues lo podremos invertir o bien en desbloquear nuevos pájaros, o bien en construir el parque, que es otra modalidad de juego. Un parque para nuestros pájaros, donde podrán volar tranquilamente. Bueno, es un modo de juego divertido, en fin, no creo que aporte mucho, pero bueno, está gracioso y ahí está. Y el último juego que os traemos en esta ocasión se llama Give It Up. Antes de nada os recomiendo que tengáis el audio bien puesto, que incluso utilicéis casco porque los vais a necesitar. Los juegos anteriores, si no tenéis el sonido activado, no pasaba nada, pero en este va a ser importante. Tenemos una especie de muñeco que no sé muy bien cómo definirlo, tiene una forma un tanto extraña, pero bueno. Dejémoslo en muñeco, personaje o como queramos llamarlo, que tendrá que ir rebotando por las distintas bases del juego al ritmo de la música. Os advierto que al rato de estar jugando la música ya se os habrá metido en la cabeza y no habrá manera de sacarla de ella. Cada pulso de la canción será un bote en la base. ¿Cómo tenemos que ir saltando? Pues simplemente tocando la pantalla para que nuestro muñeco ejecute el salto. No siempre son las bases rectas, sino que de vez en cuando se nos pone una más alta o nos encontramos con otra más baja y debemos ir librando esos obstáculos, salvándolos, para no acabar la partida y tener que empezar de nuevo. Conforme vayamos avanzando, pues podremos ir desbloqueando niveles. Tiene bastante, yo creo que con el primero tendréis bastante en un primer momento porque la verdad es que es bastante difícil de comenzar a jugar. Y bueno, conforme vayamos avanzando, pues obviamente se hará más difícil. Nuevamente, pues tenemos distintos personajes para desbloquear, distintos muñecos de diferentes colores. Y bueno, un poco para no caer siempre en lo mismo. Es un juego entretenido, como digo, tener el sonido bien activado. De hecho, en el tutorial, en este vídeo lo hemos activado para que os hagáis una idea. Y espero que os guste este juego. Y bueno, estos han sido los tres juegos arcade que os hemos traído en este vídeo. Supongo que muchos de vosotros habéis jugado algunos de ellos, otros quizás no, o incluso los conozcáis todos o no conozcáis ninguno. Pero en cualquier caso, espero que os hayan divertido, que os lo instaléis, que lo probéis y nos contéis qué os parece. Y ahora, si os ha gustado a vosotros el vídeo, pues podéis darle a like, suscribiros al canal sobre todo. Y permaneced atentos porque vienen vídeos muy interesantes próximamente. ¡Un saludo!